Buenos días, buenos días. Estamos iniciando en este momento un vuelo de reconocimiento, por así decirlo, en la ciudad de Coautla, Morelos. Estamos volando hacia el centro de Coautla, estamos a la altura de la unidad deportiva. Perdón si no les puedo contestar inmediato los mensajes, la verdad tengo que estar volando y estar viendo el dron para cualquier contingencia. Espero me ayuden compartiendo este mensaje. De los primeros comentarios que nos hicieron, querían que voláramos hacia donde está la parte del Zócalo. Vamos a volar hacia allá, ahorita estamos a la subderecha, pueden ver a Gualinda. Vamos volando sobre Coautla, buena altura. Allá al frente podemos ver que tenemos un poco a su derecha del Hotel Coautla. Y vamos a ver si llegamos. Hay un poco de viento, le doy a un poco de viento. Está un poquito de aire inusualmente, pero ahí vamos. Ahorita estamos a la altura del Hospital General, a una altura de 15 metros. Vamos a ponerle un poquito más oscuro para que se vea. Vamos a elevarlo un poquito más. Ahorita estamos alcanzando una altura de 20 metros. 25, 27. 45. Ahí estamos. Para que nos ubiquemos, aquí a su lado derecho está el Hotel Coautla. Ahorita, no sé si sea el viento o algo, pero estoy sintiendo los movimientos. Estamos en el techo. Como podrán ver, a su derecha está el Hotel Coautla. Y vamos a bajar un poquito. Estas bodegas no ubico bien donde están, pero vamos a seguir sobre... Ah, el Hospital Constituyentes. Ah, tenemos aquí a la izquierda el Hospital Constituyentes, al parecer. No la estoy ubicando muy bien. Vamos a elevarnos un poquito más. Perdón, es que estamos... Estoy un poquito desubicado porque tengo que estar viendo el mapa y al mismo tiempo la cámara para evitar cualquier situación. Voy a levantarlo en este momento un poquito más. Altura, estamos ahorita volando sobre 70 metros. Ahí estoy alcanzando a ver una iglesia. Me parece que esa es la iglesia. Ah, ya me ubiqué. Sí, así es. Aquí abajito, a su derecha. Ahí está la gualupita. Vamos a sobrevolarlo. Casi al centro de su pantalla. Ahí está, ahora sí. En el centro de su pantalla está la gualupita. Vamos a acercarnos un poquito más. Como podemos ver, pues, la circulación es de este momento. Sobrevolando. La iglesia de gualupita. Vamos a acercarnos un poquito más hacia el Zócalo. Que ahí, como podrán ver, desde esta altura, se alcanza a ver perfectamente el Zócalo. Estamos sobrevolando exactamente el Zócalo. Y a su mano, hacia abajo, perdón, casi al centro, está la iglesia. La parte de la cúpula que se cayó. Yo, yo en este momento no tengo visibilidad del dron, porque está bastante lejos. Estamos ahorita, estoy a un kilómetro de distancia de donde despegué por la unidad deportiva. Entonces, una disculpa si no, si no de repente veo la toma. Pero ahí está, miren, la iglesia exactamente cómo se ve que se cayó, pues, parte de una cúpula. La verdad no sé cómo se llame, pero ahí está. El Zócalo está completamente desolado. Muy poquitas personas que estén caminando. Vamos a caminar, vamos a volar un poquito más aquí. A la derecha tenemos lo que es el Palacio Municipal. Estamos a un kilómetro con 45 metros de distancia de donde despegamos, a 103 metros de altura. Más o menos por esta altura hay algo de interferencia, pero vamos a ver si lo podemos bajar un poquito. Aquí luego me dan miedo las palomas asesinas, porque cuando ven un dron, como no saben qué es, se acercan y les da muchísima curiosidad. Entonces, voy a tratar de colocarme un poquito más arriba aquí de la iglesia. Aquí está la cúpula desde arriba, cómo se ve cuando se cayó. Podemos ver ahí ciertos elementos que también cayeron encima de la cúpula. Y vamos a ver hacia la Alameda. También me habían dicho que querían ver hacia la Alameda. Creo que tenemos buena distancia. Espero que no se pierda la transmisión. Ahí estamos, ahí casi al centro de su pantalla. Tienen la Alameda. No puedo leer comentarios. No sé si me están mandando, la verdad, disculpen. Pero vamos a hacer un vuelo ahorita. Es, como les decía, de reconocimiento. En este momento, como pueden ver, casi hasta arriba se alcanza a ver muy poquito movimiento. Estamos exactamente llegando aquí a la Alameda. Este, y está un poquito solito. Vamos a estar funcionando como centro de acopio. Si me ayudas a defendirlo, Fercho. Claro, Fercho. Tu mensaje sí me salió, lo alcancé a leer. Recuerden que hay varios centros de acopio. En este momento estamos casi sobre el Hotel Cuautla, llegando a la Alameda. Aquí la pueden ver. Y vamos a hacer un recorrido hacia el centro de acopio que conozco, que está aquí en... En la Iglesia de los Mormones, hasta donde tengo entendido, es la que está aquí sobre Gabriel Tepepa. Vamos a voltear un poquito el dron hacia acá. Según yo, no hay antenas porque, como les digo, de esta distancia ya no se ve el dron, ¿no? Tenemos que estarlo guiándonos por la telemetría. Llegan, es antes de la Alameda, sobre defensa del agua. Y a ver si lo alcanzamos a ver por aquí. Ahí sí me ayudan a comentarme si ya la ven o no la ven. Está sobre Gabriel Tepepa, al parecer. Si no, corríjanme. Yuleni Ucandia. Caritas tristes. Así es. Es momento de estar todos unidos, en familia. El día de hoy no se hizo nada. Miki Ocampo, qué triste es ver nuestra gente sufriendo. Me parte el corazón de ver a Cuautla así. Ya no alcanzé a leer un poquito más. En este momento estamos volando. Casi llegando a la calle Sentinela. Estamos viendo aquí en el mapa. Aquí a su derecha está la bodega Horrera. Estamos sobrevolando la bodega Horrera. De este lado hay poco movimiento. Casi no hay gente. Por ahí estaban preguntando que si había circulación todavía hacia los puentes. Al parecer todavía no hay. Isaac Domínguez no sabe si están abiertos los centros comerciales de Cuautla para comprar víveres. El día de ayer estaba cerrado Sam's Farmacias, digo, fábricas de Francia. El único que estaba abierto era Home Depot. No sabemos si de momento sigan cerrados. Vamos a ver. Ahorita como acaban de ver ahí en la pantalla. Al parecer en la iglesia de los mormones. Que está ahí frente a ustedes exactamente. Ahí la estamos viendo. Ahí hay un centro de acopio. Si no, corríjanme por favor. Y acá a su derecha, abajito, aquí está la bodega Horrera. Al parecer hay movimiento en la bodega Horrera. Entonces si quieren algún tipo de compra o algo que tengan que hacer. Pues yo creo que sí lo pueden hacer. Vamos a volar de regreso de este lado. Andamos a 103 metros de altura. Un kilómetro cien de distancia. ¿Cómo está todo en la Colonia de Torres Burgos? Home Depot sí abrió, así es. Torralba, sí estamos en Cuautla. Esta es la avenida que viene de Horrera. Sobre Reforma. Y estamos viendo exactamente el niño artillero al centro de su pantalla. Hay algo de afluencia hacia el 2 de mayo. Porque hacia el lado izquierdo, donde está el puente de San José. Sigue no habiendo circulación. Cierce de Aparicio. Disculpa que se les sabe si están dejando pasar camiones pesados por el paso express. No, la verdad no sabemos, amigo, de Cuernavaca nada. Ahorita en este momento estamos sobrevolando la ciudad de Cuautla. Hacen una transmisión completamente en vivo. Por Meofilms. Compartan. Para quitar escombro o algo así ofrezco me ayuda. No, no conocemos. Dani Mora. Un compañero hermanista Benito Juárez Correa. Que perdió su hogar. Aquí sí hay que ayudar, amigos. No nada más aquí en Cuautla. Ahí estamos sobrevolando exactamente el puente de San José. En el centro de su pantalla vemos cómo está circulando una afluencia bastante cargadita que viene de esta calle donde está el niño artillero. Están haciendo un corte de circulación hacia la izquierda y hacia la derecha. Y los que vienen de la calle de Constituyentes. Y aquí sigue la avenida. Y como pueden ver exactamente, la Cruz Roja, Kifnava. Sí, la Cruz Roja todavía es un centro de acopio. De hecho, nos habían dicho que tienen bastantes necesidades de agua. Por ahí una amiga nos comentó si pueden apoyarlos a la Cruz Roja, por favor. O si alguien quiere ayudar, con mucho gusto puede ir para allá para que aporten con agua. Es lo que más necesitan en este momento. Estamos sobrevolando exactamente sobre el seguro social. Ahí como pueden ver, el puente sigue completamente cerrado. Vamos a hacer la perspectiva. Ese es el puente que conecta hacia el Alameda de Cuautla. Ya no alcanzé a leer una disculpa. Y a su derecha tienen la unidad deportiva. Aquí a su izquierda está el otro puente, el que viene del seguro. Como pueden ver, en ese puente están circulando doble. Ahí pueden acercar. Vamos a acercarnos un poquito más hacia esa área. Están circulando doble de subida y bajada. Para los que no puedan entrar por el puente de San José. Ahí podemos ver exactamente aquí estamos sobre el seguro. Como pueden ver, están doblando hacia la derecha. Para los que van a circular, para que sepan. Vamos a volar un poquito de regreso sobre este puente. Ya tenemos poquita pila. Bueno, tenemos 50%. Pero para que vean cómo sí se puede circular de este lado del puente. Tenemos una batería más. Podemos hacer una siguiente transmisión. Por favor, déjenme sus comentarios. Haré una pausa de unos 10 minutos para leer sus comentarios. Ayúdenme compartiendo. Y en 10 minutos volvemos a hacer un vuelo. Por ahí me decían que la Pablo Torres Burgos. Con mucho gusto ahorita vamos para allá. Ahí está el puente exactamente. Karina Ramos. ¿Alguien me puede decir si hubo daño cerca del mercado de la colonia de Párez Torres Burgos? Ahorita sobrevolamos ahí, Karina. Vamos a volar sobre el centro de acopio de 10 a 6, miércoles y jueves. Div Cuautla es acopios frente a... Ah, muy bien. El Div Cuautla también es acopio. Ahí estamos sobre el puente. Como les decía, están circulando en este momento. Vamos a volar ahorita de regreso. Aguedionda, ¿cómo está el puente y el tráfico? No sabemos. Luis Villanueva, hay que donar. Así es. ¿Sabes cómo está el camino para Xochipan? Desconocemos Fatih Rodríguez, pero vamos a preguntar. A donar víveres. Luis Villanueva, raye el código de barras con plumón. Así es. Hay que rayar los códigos de barras. Ya estamos volando de regreso en este momento. Por los municipios de Jonacatepec, Xochipan. Gracias, Andrés. Vamos a hacer lo posible. ¿Qué pasó con el puente San José? Solo se fracturó. No hay nada claro. Nada más como que suspendieron todo tipo de tránsito. Pero está abierto del otro lado, el otro puente. El hizo list. Gracias por la información. De nada. Saludos. Estamos volando ya de regreso. Estamos a 400 metros de distancia. Una transmisión de Autepec. Así es, Alejandro Mercado. Y el otro puente. El otro puente está abierto. Ahorita que finaliza la transmisión, pueden volver a ver los lugares que recorrimos. Recorrimos para que se den una idea de dónde se puede transitar, al menos de este lado del centro. En un siguiente vuelo, ahorita en unos 10 minutos, vamos a levantar otra vez el dron. Ayúdenme compartiendo. Y nos vemos ahorita de regreso. Vamos a ir hacia la Torres Burgos, que es donde me pidieron. Afortunadamente, nuestro dron ahorita sí alcanza esa distancia. Ya estamos aquí sobrevolando donde aterrizamos. Vamos a bajar. En este momento estamos a punto de bajar. Y ahorita leemos sus comentarios. Gracias por compartir. Aquí seguimos pendientes. Y a cortar en este momento la transmisión. Y en 10 minutos regresamos.